Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Los médicos oftalmólogos más destacados del Perú. Separa tu cita por teléfono. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo crece con nosotros. Luego de superar el dengue grave que obligó que sea transferido a Lima, retomó su trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Tarapoto. El médico intensivista Mauro Rodríguez Bozo hoy nos contará los procesos por los cuales pasó para su recuperación. Luego de contagiarse con la COVID-19 y estar hospitalizado por 24 días en el Hospital de Salud de Tarapoto, 12 de los cuales estuvo intubado en UCI. Hoy fue dado de alta Javier Enrique García Escudero, paciente de 44 años de edad. Tres niños de 11, 9 y 3 años se salvaron de milagro. Luego que su vivienda se incendiara la noche del martes, padres dejaron una vela prendida sobre la cómoda y esta cayó. La modesta propiedad terminó reducida a cenizas y la familia literalmente en la calle. Luego de ser intervenida en el Hospital de Tarapoto, niña de 11 años que sufrió quemaduras en ambas piernas, fue trasladada al Hospital de la Banda de Chilcayo para recibir tratamiento especializado. Un buen grupo de extranjeros de nacionalidad venezolana, que no tendrían en regla su documentación para permanecer en el país, formarían parte de los invasores que se posesionaron de un terreno que se encuentra ubicado en la parte alta de Villa Autónoma, en la Banda de Chilcayo. Abogado del propietario de dicha zona pidió a Migraciones intervenir de inmediato. Hoy asumió la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín, el profesor Alfonso Isuiza Pérez, quien reemplaza a Juan Juárez, el flamante nuevo director de la UGEL. Señaló que lo primero que hará es evaluar al personal. SUTEP señala que cambios de director de UGEL debería ser por concurso público y nombrar personal por mérito gracia. Retiran de la vía pública unidades de carga pesada en el Distrito de Morales. Irresponsables siguen arrojando basura enquebrada a Choclino. Aguas que más abajo son utilizadas por familias del Distrito. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Saca tu cita por teléfono. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo crece con nosotros.